... Hablamos con José Caro, profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Almonte... ...y hoy los alumnos salen a la calle para hacer una actividad... ...está enmarcada dentro de un proyecto, cuéntanos. Sí, mire, la actividad se llama, bueno, es una actividad oral en inglés... ...se enmarca dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio... ...y con esta actividad y este proyecto lo que perseguimos es que el alumnado... ...al mismo tiempo que va aprendiendo la lengua, que puede ser inglés o francés... ...vaya conociendo mejor el patrimonio que les rodea. Entonces la actividad que hoy he propuesto a mi alumnado de primero... ...era que ellos elijan un monumento de aquí de Almonte... ...y en parejas van a hacer una interacción oral en la que durante dos o tres minutos... ...van a explicar un poco en inglés de qué va el monumento... ...o el sitio emblemático de Almonte que han elegido. Cuéntanos más actividades dentro de este proyecto en la escuela. Pues mire, dentro del proyecto también hemos hecho una actividad... ...en realidad fue una actividad de senderismo donde estuvimos conociendo el patrimonio... ...cerca de Doñana, bueno, estaba incluido dentro del Parque Nacional de Doñana... ...y fue invitado todo el alumnado de la escuela, incluso familiares, padres y madres de alumnos menor de edad... ...y con eso también lo que proseguimos es, aparte de que el alumnado conozca mejor el patrimonio que les rodea... ...sacar la escuela, integrarla adentro del municipio de Almonte... ...porque después de 15 años que llevamos funcionando en la escuela... ...porque se inauguró en 2007, si no recuerdo mal... ...pues todavía hay gente de aquí de Almonte que no termina de conocernos... ...y también pues con este proyecto y estas actividades perseguimos eso, darnos un poco a conocer. Esta es la primera vez, ¿verdad? La primera vez de... ¿La actividad? La actividad de una ruta por Almonte, en inglés, es la primera que organizamos... ...yo he decidido hacerlo con el grupo de primero... ...y como les decía antes, lo que van a hacer es... ...en mi grupo hay alumnado que no son solo de Almonte, sino de pueblos de alrededor... ...y entonces también el objetivo era que conozcan un poco el... ...preparándose la actividad, que conozcan un poco el patrimonio que les rodea... ...de aquí del municipio. ¿Cuáles son los sitios que vais a visitar hoy? Pues mire, la primera parada que vamos a hacer es aquí en la calle Héroes de Valer... ...que es donde está ubicada la escuela... ...y claro, yo estaba... ...tenía más o menos cierta seguridad de que muchos no conocían la historia de... ...de los Héroes de Valer, de los últimos de Filipinas... ...entonces me pareció una idea interesante incluirlo en la ruta... ...como había mucho donde elegir, lo que he hecho también es trazar una ruta... ...decantándome por sitios emblemáticos, pero también por cercanía a la escuela... ...y después vamos a pasar por cercanía al Monumento a las Yeguas y al Chaparral... ...vamos a hacer como una ruta circular, acabando en la ermita del Cristo. Hablamos con Laura Díaz, alumna de la Escuela Oficial de Idiomas... ...cuéntanos, ¿qué te parece esta actividad? Pues me parece una actividad muy interesante porque al tiempo que aprendemos inglés... ...que para eso estamos en la escuela, estamos aprendiendo pequeñas anécdotas... ...y un poco de cultura de esta localidad, de Almonte. ¿Qué monumento te ha tocado a ti? Bueno, más que nos ha tocado lo hemos elegido, mi marido y yo estamos estudiando... ...y hemos formado una pareja para esta prueba y hemos elegido la ermita del Cristo. ¿Cómo te has preparado esta actividad? Bueno, nos la hemos preparado con mucha ilusión porque bueno, para nosotros la pequeña dificultad... ...era la inglés, ya que somos de primero, nos cuesta un poco a la hora de la expresión oral... ...pero ahí hemos estado practicando, pero la actividad ha sido bastante divertida y emocional... ...porque tiene un valor, un valor importante para mi marido y para mí... ...así que ya después os sorprenderemos, ¿por qué? Bueno, imagino que seguirás con la Escuela de Idiomas, los otros cursos... ...cuéntanos la experiencia de este año y recomienda la Escuela de Idiomas a otros alumnos... ...a la población. Bueno, mira, nosotros llegamos aquí por primera vez un poco por reto personal... ...de que abandonas el inglés, cada uno tiene su trabajo y demás... ...y dijimos, venga, un año, vamos a intentarlo, ¿por qué no? ¿por qué no? Y dijimos, una, dos y tres, vámonos que nos vamos. Y vinimos con mucho miedo, porque por miedo al ridículo, sobre todo cuando hablamos inglés... ...de gramática todos sabemos mucho, pero a la hora de hablar menos... ...y la verdad que la experiencia es muy gratificante, porque hemos dado con un grupo... ...bastante variopinto, de personas muy diferentes entre nosotros... ...pero hemos congeniado mucho, tenemos nuestro tiche José, que es fantástico... ...que nos está guiando y ayudando mucho y muy bien, estamos muy satisfechos. Estoy hablando en nombre del grupo, pero vamos, yo creo que en general... ...la percepción de todos es la misma, queremos continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!